Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra santa iglesia católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. De empresario a filántropo. Thomas Monoghan, creador de Domino's Pizza y de Ave María, revela los secretos de su éxito. Cuando Thomas Monoghan era un niño, quería realizar tres cosas en su vida, jugar en el campo corto de los Tigres de Detroit, ser sacerdote y ser arquitecto. Aunque nunca realizó ninguno de estos sueños, el fundador de la cadena de pizzerías, Domino's Pizza, ha podido integrar en su vida elementos de cada una de estas vocaciones. Hiciera lo que hiciera, sabía que tenía cinco prioridades en la vida. La salud física, la salud mental, lo social, lo espiritual y lo financiero. Pero lo más importante era ser un buen católico. Esta es mi primera prioridad. No puedo transigir en esto, dijo Monoghan el 28 de noviembre, durante el primer seminario de una serie de conferencistas distinguidos en la Agrupación Católica Universitaria de Miami. La cantante católica, Cristi Arias, cantó el Ave María durante la oración final, al terminar el primer seminario de una serie de conferencistas distinguidos de la ASU. Ave María es el nombre de la universidad y ciudad fundadas por Monoghan. Después que su padre falleció, cuando Monoghan tenían cuatro años, él y su hermano estuvieron bajo cuidado tutelar y llegaron a un orfanato. Mi padre fue mi héroe y mi persona favorita en el mundo, indicó Monoghan, pero le debo mi fe a una de las hermanas del orfanato. Cuando dije que quería ser shortstop, sacerdote y arquitecto, los otros niños se rieron, pero ella nunca me dijo que no podría lograrlo. Lo único que me dijo fue, Tommy debe ser un niño bueno, ella fue una inspiración y esto se quedó conmigo, señaló. Monoghan nunca se distinguió en el colegio, según él, se graduó en el último lugar entre 44 estudiantes de bachillerato. Y si logró graduarse, fue solo porque obtuvo buenas notas en el seminario durante el décimo grado. Comenzó la universidad y después de un semestre, se inscribió en la Universidad de Michigan, pero no pudo pagar las clases. En 1956, Monoghan viajó haciendo autoshop hasta Chicago, pero como no encontró trabajo, se enroló en la marina para poder estudiar en la universidad gratuitamente. Es lo mejor que me ha pasado, yo atribuyo mi éxito en los negocios a los marinos, señaló Monoghan. Al concluir su servicio militar en 1959, Monoghan regresó a la universidad para estudiar arquitectura, pero solo permaneció por tres semanas porque carecía del dinero necesario para comprar sus libros. Su hermano, que trabajaba de cartero en una compañía en Michigan, le ofreció la oportunidad de ser su socio en una pizzería pequeña llamada Dominic's Pizza. En 1960, pidieron 900 dólares prestados a un banco y abrieron la pizzería. No teníamos ninguna idea de lo que estábamos haciendo. Mi hermano volvió a ser cartero y me dejó solo en el negocio. Cuando yo cerraba el restaurante cada noche, todavía tenía que pagar las cuentas, hacer la masa de la pizza y preparar el queso. Fue así como aprendí a hacer las pizzas más rápida del mundo, explicó Monoghan. Al principio Monoghan también tenía que ocuparse de entregar las pizzas a domicilio y al responder a un encargo hecho desde la residencia de estudiantes de la Universidad de Michigan, conoció a la joven con la cual hoy lleva 45 años de casados. Aunque confrontó numerosos problemas financieros durante muchos años en el negocio de las pizzas, Monoghan empezó a crear franquicias con el nuevo nombre de Domino's Pizza, firma que hoy que cuenta con más de 8.000 restaurantes en más de 60 países. La regla de oro de Domino's es tratar a los demás como tú deseas ser tratado. En 38 años de negocio nunca he tratado a nadie injustamente. Siempre me pareció mucho mejor que la gente se aproveche de mí a que yo me aproveche de la gente, afirmó Monoghan. Aunque nunca llegó a ser shortstop, entre los otros logros de Monoghan se encuentra la compra de su equipo favorito, los Tigres de Detroit, por 54 millones de dólares en 1983. Un año después, los Tigres ganaron la Serie Mundial. Monoghan fue el dueño del equipo durante 9 años. También escribió su autobiografía, Pizza Tiger, en 1986. Y actualmente se encuentra escribiendo otra autobiografía más espiritual que la primera. Pero para Monoghan, sus mejores éxitos son los que ha logrado después de que vendió Domino's en 1998. Y se convirtió en filántropo, donando su dinero a la Iglesia Católica y a ministerios por vida, tales como la construcción de una misión en Honduras hace más de 25 años. Y la construcción de una nueva catedral en Managua, Nicaragua, para reemplazar el templo que fue destruido por un devastador terremoto. Monoghan además ha creado la Fundación Ave María para trabajar en la educación y los medios de educación católicos, junto con otros proyectos comunitarios y de caridad. También fundó Lejatus, una organización de líderes empresariales y gerentes católicos para promover los valores de la Iglesia dentro de la sociedad. Actualmente, Monoghan está llevando a la realidad su sueño de crear una universidad católica Ave María en Naples, Florida, junto con una gran iglesia y ciudad, con la universidad como centro. Un proyecto en el que se expresa su amor por la arquitectura. La universidad también tiene recintos en Michigan y en Nicaragua. Sin embargo, Monoghan ha recibido algunas críticas por crear una nueva universidad católica, cuando ya existen muchas en el país, y también por la creación de la ciudad de Ave María, donde según el concepto de Monoghan, ninguna farmacia puede vender anticonceptivos. ¿Por qué construir esta universidad con el dinero y el tiempo limitados que me quedan? Se cuestionó el hoy padre y abuelo de 69 años de edad en ese momento. Me pregunto, ¿qué es lo más valioso que puedo hacer con lo que Dios me ha dado? Decidí que lo más importante que los católicos pueden hacer con su dinero es ayudar a otros a llegar al paraíso, no importa de dónde sean, de África, Honduras, Nicaragua o Naples. Respondió agregando, lo más importante que uno puede hacer es obtener una educación, es lo que el mundo más necesita, esto es importante, por eso estoy dedicando mi vida a esto. Y tú, ¿conocías que el fundador de Domino's Pizza era profundamente católico y está haciendo todas estas buenas obras para la iglesia y la sociedad? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones. Una grande de jamón. Tenemos los dominos. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 oye mi Señor.